¡Muchas gracias, queridos amigos! Como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el honor de recibir en esta tribuna, en tan señalado día, al secretario general de Comisiones Obreras, don Ignacio Fernández Toxo, al que va a presentar don Nicolás Sartorius. Querido Nicolás, la tribuna es suya. Amigas, amigos, gracias, José Luis, por dejarme la tribuna, nada menos. Y vengo a decir unas palabras de presentación del secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo. Yo creo que la biografía de Ignacio es muy conocida. Su biografía sindical ha sido comentada en otros encuentros anteriores, en esta misma tribuna, en otros. Sería un poco aburrido, por mi parte, glosar algo que ya se conoce. Además, como Ignacio sabe, yo pertenezco a un momento anterior en la dirección de Comisiones Obreras. Y cuando Ignacio accedió a responsabilidades de ámbito nacional, yo había dejado la dirección del sindicato y estaba en el Parlamento. No obstante, quizá no sabe Ignacio que nuestras vidas se cruzaron, no sé si consciente o inconscientemente, pero se cruzaron en algún momento bastante dramático en la historia de este país. Porque en el año 72, a principio del año 72, junto a un abogado muy amigo, que se llamaba Manuel López, justo antes de la abuela general de marzo, yo me desplacé a Galicia. Y tuvimos una reunión que nunca me olvidaré, en un monte, cuya ubicación, lo siento, pero no recuerdo. Pero era con mucho bosque, escondidos ahí, en la que participaron, entre otros dirigentes de la Bazán, compañeros de Ignacio, como Amor Deus, Rafael Pillado, Riobó, Julio Aneiros, grandes dirigentes del Movimiento Obrero de Galicia, todos ellos, como también Ignacio, fueron procesados y encarcelados en uno de los grandes juicios que se hicieron durante la dictadura al Movimiento de Comisiones Obreras. Una huelga durísima, en la que hubo dos personas muertas por disparos de la policía, Amador Rey Rodríguez y Daniel Niebla García. En esa reunión me sorprendió, gratamente, por otra parte, no tenía nada en contra, que se hablaba en gallego. Todo se decía en gallego. Yo no lo entendía muy bien, porque era un gallego bastante cerrado, pero entendí muy bien que se repetía muchas veces folga geral, folga geral. Bueno, yo aquello lo entendía. Y eso fue algo importante en el proceso de las comisiones obreras. En ese momento, el amigo Ignacio tenía 19 años, 19, 20, por ahí, ¿no? Y yo era muchísimo mayor que él. Yo tenía 34. Y eso fue un momento en la vida de Ignacio que marca. Fue despedido, carcelado, pasó a la clandestinidad, estuvo cuatro años así. Pues viene Ignacio, lo que quiero señalar, para empezar, es que viene de esa tradición. Viene de esa tradición. La tradición de ese juicio de Ferrol, del 1001, de los abogados de Atocha, que son las señas de identidad del sindicato. Y que, a pesar del tiempo transcurrido, deja su huella. Y, además, conviene no olvidar. Luego, ha recorrido toda la escala del buen sindicalista. Comité de Intercentro, Secretario General del Metal, Federación Mineral Metalúrgica, Acción Sindical a nivel estatal. Bueno, una gran actividad de negociación, de movilización, en las empresas, fuera de ellas, con la administración. Es decir, lo que es la vida de un sindicalista. Una gran experiencia sindical. Pero yo solo me voy a detener en dos cosas. En el año 2008, Ignacio es elegido Secretario General de Comisiones Obreras y reelegido en el 2013. Pues bien, en un momento dificilísimo para el sindicalismo. Más difícil, quizá, no sé si menos peligroso, eso sí, pero más difícil que nuestra época. Porque no es nada fácil con una crisis global que empieza casi justo en el momento en que Ignacio accede a la Secretaría General. Y con cuatro o cinco millones de parados, yo les aseguro que es muy difícil hacer sindicalismo. Hay quien piensa que es lo contrario. Cuanto las cosas van peor, más fácil movilizar a la gente. No es verdad. Es al revés. Cuanto las cosas van peor, es peor. Y, por lo tanto, hay más posibilidades cuando van mejor. Porque, evidentemente, esta gran crisis ha creado ese inmenso ejército de reserva disuasor y son periodos en que se desatan todos los temores, las posturas defensivas en España y en Europa, el dominio de la austeridad, un gobierno, todo lo que hay que decirlo, no precisamente propicio, y con una serie de cambios acelerados en la situación del trabajo muy importantes. Una revolución tecnológica enormemente profunda que pone patas arriba la concepción incluso del propio trabajo. Y, evidentemente, todo esto unido a una ofensiva global, europea y nacional para hacer pasar las políticas de austeridad. Los sindicatos, evidentemente, lo han pasado muy mal. Han entrado incluso en cierta crisis. Yo creo que menos de lo que dicen los medios de comunicación, pero, evidentemente, en una situación complicadísima. que exige, sin duda, y en ello me consta que está Ignacio, una profunda renovación. Una profunda renovación. Renovarse o decaer. Iba a decir renovarse o morir, pero, en fin, es un tópico eso porque luego no te mueres. Renovarse o decaer. Y yo creo que Ignacio está dirigiendo, liderando, un proceso de renovación del sindicato en varias direcciones, en mi modesta opinión, en la buena dirección. Pero ya le digo al amigo Ignacio, si me lo permite, que no va a ser fácil. Que habrá resistencias, que hay inercias, que hay burocracias, que hay que hender. Es una palabra muy castellana. Hay que hender. Y, por lo tanto, no te va a ser fácil hacerlo. La otra cuestión que quería tocar es que en mayo del 2011 le hacen presidente, creo que es presidente al cargo, de la Confederación Europea de Sindicatos. Pues bien, Hay Europa. No crean ustedes que me pongo retórico. Hay Europa es el título de un libro de un gran pensador al que yo asiduamente acudo, que se llama Jürgen Habermas. Y ha escrito palabras muy acertadas sobre Europa y el futuro de Europa. Y, en síntesis, lo que viene a decir es hay de los ciudadanos de Europa, hay de los trabajadores, como no seamos capaces de profundizar en la construcción europea. Porque, ojo, querido Ignacio, a lo que se está desatando en Europa y también en España. Los chauvinismos, los nacionalismos, que resurgen con fuerza, que evidentemente no tiene nada que ver con los años 30, pero cuidado, con los chauvinismos y con los nacionalismos, que nos pueden llevar a situaciones muy negativas. Lo hemos hablado muchas veces, Ignacio y yo, este es, permítame la expresión, una especie de agujero negro del sindicalismo. No hay un sindicalismo europeo operativo. Lo hay, está la CES, pero operativo, no. Y esto es un tema fundamental. Hay diferencias entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, y es muy difícil ponerse de acuerdo. Yo muchas veces he dicho, medio en broma, medio en serio, que los únicos que entendieron aquella famosa frase de proletarios del mundo unidos han sido las multinacionales. Estos lo han entendido perfectamente. Y funcionan a nivel global. Funcionan a nivel global, como deben funcionarse hoy en día, porque estamos en la globalización. Pero mientras las multinacionales y los grandes poderes económicos funcionan a nivel internacional, los sindicatos, pues no funcionan a nivel internacional. Con lo cual, estamos unos jugando el partido de fútbol en el Estadio Bernabéu y otros en el solar de nuestro barrio. Y eso es un tema fundamental que es necesario superar. Y termino porque parece ser que va a haber gobierno al fin. Como va a haber gobierno, no digo nuevo gobierno, digo va a haber gobierno. Yo creo que va a haber gobierno. A lo mejor me equivoco, pero en fin, lo vamos a saber en 48 horas o poco más. Y bueno, yo noto un cierto pesimismo, un cierto decaimiento. Yo, en cambio, no. Yo estoy optimista. Creo que se abre un periodo nuevo sin mayorías absolutas y, por lo tanto, es una ocasión, si se sabe utilizar con inteligencia, bueno, de hacer lo que los sindicatos pues suelen hacer, que es apretar las clavijas y sacar cosas en limpio. Y eso es, en el fondo, lo que se presenta ante nosotros si se sabe hacer. Yo creo que se abre un periodo interesante, importante, vivimos tiempos convulsos, inciertos, de bastante despiste, pero mejores que los del pasado. Mucho mejores que los del pasado. Depende con qué nos comparemos. Claro, si nos comparamos con el 2007, pues a lo mejor estamos peor. Pero si nos comparamos con el 2001, o ya no digamos 1975, pues estamos 100.000 veces mejor. Yo creo que es un tiempo, amigo Ignacio, para el olfato de vanguardia para lo relevante. Y hay que ver qué es lo relevante y tener olfato para esa relevancia. Te cité el otro día a la máxima ignaciana. Ya saben ustedes. Te cité la máxima ignaciana. No hacer mudanza en momentos de tribulación. O no hacer... En momentos de tribulación no hacer mudanza. Yo creo que hay que hacer mucha mudanza en los contenidos, no tanta en algunas personas. Yo confío que acertéis. Estoy seguro que vais a acertar y yo me alegraré. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Qué me acaban de pasar los datos de la encuesta de población activa? Estaba intentando verlos, ¿no? Hay una mala noticia que sigue cayendo la población activa en nuestro país, casi 30.000 personas, aunque desciende el paro en 253.000. Luego habrá que leerla con cierta tranquilidad. Pero bueno, no quería empezar por aquí, ¿no? Quiero comenzar agradeciendo a Nueva Economía Forum la invitación. Una vez más, creo que es la sexta en mi trayectoria como secretario general de Comisiones Obreras y a los patrocinadores de la Sisa, Red Eléctrica y Pepe, ¿sí? Que, por la amable invitación, este es un foro que ha cuajado ya en la sociedad española como foro de debate, de expresión de ideas y es importante. Es importante que las puertas sigan abiertas, no todas lo están para las organizaciones sindicales, ¿no? Yo no todas lo están porque, por ejemplo, en estos días se celebra en Colombia la Cumbre Iberoamericana y hace ya años que los gobiernos han decidido que allí solo entran gobiernos y empresarios. Antes no, antes iban las organizaciones sindicales también, latinoamericanas y españolas. Sé que la patronal española está allí, por eso no están aquí, han excusado su presencia, pero los sindicatos ya no son llamados a ese foro, posiblemente por las cosas que se van a discutir, ¿no? Y, bueno, parte de la queja, el saludo. El saludo a todos ustedes, el presidente del CES, secretario de Estado, a los representantes de los diferentes partidos parlamentarios. ha caído en esta fecha, hemos acertado en el centro de la diana, ¿no? Ayer estuve presente en el Congreso escuchando el discurso de investidura del candidato a la presidencia del gobierno y se nos han caído todos los par de ministros, una ministra y un ministro que iban a acudir, diputados y diputadas de los diferentes grupos políticos, representantes de los partidos a nivel nacional. Pero, vamos, seguro que nos van a oír. Por esto no hay ningún problema. Están haciendo su trabajo, que es lo que tienen que hacer en este momento. Les agradezco de todas maneras, de todo corazón, el que hubieran reservado esta fecha, aunque hoy no puedan estar aquí acompañándonos. Y quiero hacer un último saludo especial, ¿no? Además de a todos y todas ustedes, que es a mi amigo Cambio. Retirado de la primera línea, no está retirado de la acción del pensamiento. Y ha decidido perder hoy aquí unas horas de la mañana en nuestra compañía, lo cual le agradezco muy sinceramente, ¿no? Ayer, como decía, tuve ocasión de escuchar el discurso de investidura del señor Mariano Rajoy a la presidencia que opta a la presidencia del Gobierno por segunda vez. Bueno, hoy encontrarán titulares de muy variado contenido en todos los medios de comunicación. Yo he escuchado palabras sensatas, pero al mismo tiempo restricciones que pueden, no digo vayan a hacer, pueden hacer imposibles los buenos deseos que ayer expresaba el candidato a la presidencia del Gobierno. Habló de diálogo social por primera vez en cinco años, aunque luego hizo una referencia a los grandes acuerdos que hemos logrado en estos cuatro años o en la legislatura de cuatro años. Yo no los he visto, sinceramente, por ninguna parte. No los he visto. no sé si Cándido tiene una apreciación más aguda que la mía, pero si por algo se ha caracterizado la legislatura completa de cuatro años ha sido por la ausencia de diálogo social. Alguna foto sí, alguna foto hubo, ¿no? Pero diálogo en sentido estricto no, y concertación menos. Y acuerdos sólidos a tenor de lo que necesitaba el mundo del trabajo y la sociedad española tampoco. Y bien que lo siento porque creo que fue una oportunidad perdida. Los sindicatos españoles llegamos con la mejor de las disposiciones en el mes de diciembre del año 2011, las mantuvimos hasta el mes de enero del año 2012. Y de hecho, entre diciembre y enero hicimos un gran acuerdo, un gran acuerdo con las organizaciones empresariales. El acuerdo de negociación colectiva tenía una función que era intentar apuntalar los incipientes cambios que se estaban produciendo en el escenario económico en nuestro país. Con resultados creo que importantes en aquella negociación. Estuvimos a punto de hacer un acuerdo, recuerda, Escándido, aquella noche en la sede de hacer un acuerdo también para la modificación, para la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Y cinco minutos antes de las doce de la noche alguien decidió que no merecía la pena porque una semana después se iba a tomar una acción desde el Gobierno de reforma unilateral del Estatuto de los Trabajadores. Fue una gran oportunidad perdida. Bueno, yo no sé si el propósito de enmienda, que tampoco es que se haya expresado de una forma tan clara, va a llevar a un cambio sustancial en las dinámicas, en los comportamientos, en las propuestas para el próximo periodo. No sé si será de cuatro años, si será de tres, si será de dos, de uno, creo que será el que más le convenga al partido mayoritario en estos momentos en la sociedad española, ¿no? En función de las expectativas electorales. Pero en todo caso, vamos a tomar el guante. Vamos a tomar el guante. Luego diré el cómo, ¿no? Claro, lo que pasa es que al mismo tiempo que se hacía esta afirmación también para la negociación y el salido, que tiene que residir fundamentalmente en sede política en relación con grandes temas como es el modelo educativo. Ayer había en las calles de Madrid 100.000 personas, estudiantes la mayoría, pero también profesores, padres, madres, en fin, gente que de verdad quiere una educación pública de calidad en nuestro país y que sabe que para lograrlo hay un primer paso que dar, que es la derogación de la LOMCE, que no caben medias tintas. Pero ayer el presidente del gobierno puso también unas cuantas líneas rojas y dijo que las grandes reformas que se habían practicado no van a tener marcha atrás. Esto es una restricción importante para el diálogo social. lo que está pasando con el empleo en España es muy significativo y tiene que ver la evolución del empleo en nuestro país con las cosas que se han hecho y una reflexión sobre lo que ha sucedido y está sucediendo con el empleo debería llevar creo yo nosotros la hemos hecho a no tener posiciones o no mantener posiciones dogmáticas en cuanto a las reformas practicadas en la etapa anterior. Porque la reforma laboral del año 2012 si para algo sirvió fue en primera instancia para precipitar acelerar la destrucción de empleo en nuestro país por su marcado carácter procíclico y en segunda derivada ahora después de unos cuantos retoques posteriores en el año 2013 y en el año 2014 para hacer aflorar un empleo que sustituye al anterior de muy baja altamente precario con modalidades de contratación que han recibido un varapalo reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea solo por eso ya merecería la pena que se revisase aquella política hay partidos lo he leído en la declaración del Comité Federal reciente de este pasado domingo del Partido Socialista que siguen planteando la necesidad de la derogación de la reforma laboral no les falta razón no les falta razón pero hablemos hablemos de lo que conviene hacer luego además de la caracterización intentaré situar algunos elementos que en mi opinión en opinión de Comisiones Obreras convendría convendría hacer la reforma además lleva en sus genes la desigualdad el crecimiento de las desigualdades entre colectivos de trabajadores pero sobre todo entre mujeres y hombres mujeres condenadas a tener que aceptar contratos a tiempo parcial altamente precarios que no dan para ni medio salario por esto el fenómeno de la pobreza laboral se ha asentado en nuestro país y hay que tratar de erradicarlo y eso tiene que ver con la modificación que se ha producido en la composición del empleo en España la devaluación salarial que ha ido demasiado lejos aparte de que creo que no es una buena apuesta que un país piense que su lugar en el mundo está o tiene que ser dependiente de la reducción del coste del factor trabajo exclusivamente y no de otras variables porque hay que decirlo la productividad del trabajo en España es lo único que ha mejorado sin embargo cae la productividad del capital a lo mejor teníamos que hacernoslo ver por ahí por esa por esa línea no en fin decía que está generando desigualdades que afectan a jóvenes y mujeres fundamentalmente y conviene que nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico al menos para saber qué cosas conviene hacer pero ayer dejó otra restricción en su discurso que es la de la senda de consolidación fiscal con una senda de consolidación fiscal como la que se ha enviado a Bruselas no se pueden construir unos presupuestos generales del Estado que tengan como función que es la que debieran tener impulsar el crecimiento económico aquí veo a la gente de Seopan hace unos días tenía ocasión de compartir en su sede una charla muy agradable en torno al futuro la situación de las infraestructuras en nuestro país si no hay unos presupuestos generales del Estado que apuesten por la inversión por la inversión pública se nos va a caer la red de infraestructuras porque no hay ni mantenimiento de la misma vamos a seguir retrasando el despegue en nuestro país no es la alta velocidad son otras cosas son las redes son los modos de interconexión es la brecha digital que España tiene pero es que no es sostenible el modelo social se han retirado del gasto en sanidad educación dependencia servicios públicos servicios sociales en estos años del orden de 50.000 millones de euros esta legislatura tenía que ser la del inicio de la recuperación de la calidad perdida por el modelo social y que pasa con las pensiones este año vamos a ir a un déficit de 18.000 17.000 millones de euros el fondo de reserva es finito y si otra vez se vuelve a suspender la aplicación del artículo que prohíbe al gobierno tirar de más de 3.000 millones de euros del fondo para el año 2017 en el 18 se habrá agotado el fondo de reserva de la seguridad social con una senda de consolidación fiscal como la que planteó el gobierno en funciones a Bruselas que pasa porque el año que viene tengamos que dejar el déficit en el 3,1 este año va a terminar más cerca del 5 que del 4,5 y en el año 19 en el 1% no hay posibilidades de una política presupuestaria adecuada para enfrentar los desafíos que tiene por delante la sociedad española claro que necesitamos un gobierno pero no vale cualquier gobierno o no vale cualquier gobierno para cualquier acción de gobierno y aquí me van a permitir el único reproche la izquierda española las fuerzas del cambio no solo la izquierda española no han estado a la altura de lo que demandaba la ciudadanía con su voto en diciembre del año 2015 y vamos estamos ya asistiendo a una frustración de las expectativas de cambio en nuestro país era posible era posible pero entretenidos en otras cosas al final tendremos un gobierno continuista o de continuidad espero que en España no se instale por un largo periodo un ciclo conservador un ciclo conservador la izquierda la izquierda española tiene que saber que con los cambios que se han producido por voluntad de la ciudadanía en el mapa político español solo hay un partido que está situado en la derecha que tiene posibilidades de gobernar en solitario buscando apoyos parlamentarios si la izquierda opera con un programa común o no llegará al gobierno en un horizonte al menos que pueda estar a la vista en nuestro país y esto en un contexto europeo internacional con las derivas que Nicolás señalaba y algunas y algunas otras pues puede resultar pues realmente dramático para para nuestro país ¿no? En fin necesitamos un gobierno había que acabar con la excepcionalidad la única buena noticia de este momento político en la historia de España es que no va a haber terceras elecciones bueno por el momento por el momento yo no sé si las habrá dentro de un año si las habrá dentro de dos de tres o de cuatro con el agotamiento de la legislatura como mejor convenga insisto pero no va a haber elecciones por lo tanto ahora ya hay que ponerse a trabajar la economía española ha funcionado con el impulso de factores externos por inercia el efecto rebote y porque a pesar de todo a pesar de tener más de cuatro millones y medio de personas en situación de desempleo y los bajos salarios que genera la economía española al menos para los nuevos empleos en este momento pues el consumo ha tirado el consumo privado ha tirado por una conjunción de elementos que difícilmente se van a mantener para el año próximo que es inflación en negativo y crecimiento moderado pero crecimiento de los salarios que ha derivado en que si de media los salarios han crecido el 1,3% el año pasado y el 1,1% este año asociado a la inflación negativa la mejora de poder adquisitivo de la gente ha superado un poquito el 2% pero esto ya no se va a mantener para el año próximo tampoco sabemos si se va a mantener la liquidez ilimitada procedente del Banco Central Europeo si el tipo del cambio euro dólar va a seguir siendo tan favorable o si el precio de los hidrocarburos seguirá a la baja además de lo que pasa con el turismo llevamos varios años excepcionales bueno salvo para la gente que trabaja en los hoteles para el excedente empresarial lo que haya de hacerse el año que viene intentaré no alargarlo demasiado esta parte última ya tiene que tiene que ponerse en relación con la situación en la que está la gente en nuestro país ha mejorado la macroeconomía hemos dejado atrás la recesión pero la crisis y sobre todo los efectos de la gestión de la crisis está muy presente en España y está presente en forma como decía de pobreza laboral de bajos salarios de precariedad de precariedad en la contratación seguimos teniendo hoy menos empleo que el que teníamos en el año 2010 no ya en 2007 en el año 2010 a falta de analizar con detalle los datos de la encuesta de población activa dicen todos los analistas que al ritmo de creación de empleo que tiene la economía española no llegaremos al empleo que teníamos en volumen no digo en calidad en el año 2007 hasta el año 2021 son muchos años perdidos en términos de empleo y esto tiene efectos muy importantes sobre variables que están en la mente de todos en el extremo las pensiones que están padeciendo la situación de la crisis de empleo y de calidad de empleo que vive nuestro nuestro país se ha reducido el paro pero se ha reducido más estadísticamente el desempleo que empleo se ha generado por afloramiento de nuevo trabajo porque hemos tenido trimestres no sé en este ya veremos que dice la encuesta de población activa donde se han trabajado menos horas en el año 2015 y 2016 que en el año 14 y en el año 13 reparto espurio del trabajo no ha habido una reducción voluntaria ni por parte de la gente ni por parte de las empresas de la jornada de la jornada laboral es el efecto de la contratación a tiempo parcial fundamentalmente la proliferación de contratos a la carta de contratos de horas de contratos de días de contratos de semana somos británicos ya a ese nivel por tanto fin esto nos tiene que llevar a pensar que hemos de hacer cosas en materia de empleo y que cosas bueno pues hemos de poner en marcha un plan de choque para el impulso del empleo pero esto es solo una palabra una frase para impulsar el empleo y ese plan de choque no vale con una política de bonificaciones que va regando dinero público por las empresas dinero inútil que se está tirando al mar y que además está deteriorando la seguridad social porque se utilizan tarifas planas bonificaciones contra cuota etcétera etcétera del orden no recuerdo ahora exactamente pero de 8.000 millones se llevan las políticas activas que en gran parte no tiene utilidad ninguna porque no hay ninguna empresa en este país y aquí hay muchos empresarios que lo saben que contrate a un trabajador o una trabajadora por los 500 euros de bonificación en la seguridad social o por la tarifa plana no lo contrata si tiene actividad y si no hay por ejemplo un plan de infraestructuras adecuado o un plan de vivienda o de rehabilitación urbana o de impulso de los sectores industriales no habrá empleo si se restringen los recursos en la sanidad se reducen en la educación en la atención a las personas dependientes en la familia en los servicios públicos y sociales no habrá empleo el empleo que necesita la sociedad y la economía española no va a venir ya sería un drama que volviera de la actividad de la construcción residencial tiene que situarse en un nivel en la media que está en Europa tiene que venir de otros factores y uno de ellos tiene que ver con el impulso de lo público o dos de ellos uno la actividad alrededor de las infraestructuras y el otro en la atención a las personas que es donde están los nichos de futuro de empleo porque si no España corre el riesgo de cronificación del paro en dos dígitos de aquí para adelante con los efectos que todos estamos viendo en relación con los jóvenes que tienen que buscarse el empleo fuera de nuestro país etcétera etcétera plan de choque por el empleo que es un plan por la economía decía no sé si lo si lo he dicho antes España necesita movilizar sus propios recursos y eso es política fiscal y reforma fiscal adecuada para los fines que tiene que conseguir y un escenario de consolidación fiscal distinto que hay que negociar con la Unión Europea nosotros ni con la lengua fuera llegamos al 1% del déficit público en el año 2019 al menos necesitamos un año más para consolidar las cuentas públicas un calendario que se compadezca con las necesidades reales del país alejado de esa idea de la austeridad a ultranza nosotros necesitamos modificar las leyes laborales pero sobre todo necesitamos impulsar el papel de la negociación colectiva está bien a mí me gustaría que se derogase la reforma laboral sé que no va a pasar vamos a pelearlo porque hay que modificar el marco de relaciones de trabajo en nuestro país pero entre tanto no podemos permanecer parados nosotros estamos dispuestos a ofrecer a las organizaciones empresariales un gran acuerdo nuevamente de negociación colectiva a tres años ahora tenemos que renovar el acuerdo para el año 2017 tenemos la obligación de situar la política salarial para ese año los salarios tienen que ganar más protagonismo para el impulso de la actividad económica porque los presupuestos públicos son muy importantes pero el consumo de las familias es determinante para el impulso de la demanda interna el 60% de la demanda interna en nuestro país depende de la capacidad de consumo de las familias son salarios son pensiones y es protección social particularmente la protección por desempleo la primera pieza la de los salarios hay que moverlo desde la negociación colectiva y tienen que ganar poder de compra estamos dispuestos a hablar sector a sector empresa a empresa porque sé que las circunstancias de cada una no son las mismas hay que tener en cuenta la productividad evidentemente evidentemente pero los salarios tienen que ganar capacidad real de compra y el gobierno tiene que emitir una primera señal alrededor del salario mínimo interprofesional 800 euros en el primer año de la legislatura para llevarlo al final de la misma a los parámetros que determina o que recomienda más que determina la carta social europea 60% del valor de los salarios medios negociados y ya me estoy pasando de tiempo muchas cosas las dejaremos para las preguntas si es que les interesa algo que hablemos de algunas otras cuestiones voy a terminar con dos ideas nada más el segundo desafío es el de la lucha contra la pobreza en la sociedad reponer la calidad del modelo social es fundamental yo sé que lo perdido no se puede recuperar en una legislatura pero hay que iniciarlo ya pero hay que iniciarlo ya es fundamental los sindicatos hemos llevado al parlamento una iniciativa legislativa popular por una prestación de ingresos mínimos que garantice el mínimo vital a los millones de personas que viven en los hogares donde no entra ningún ingreso yo sé que eso son recursos son más de 11.000 millones de euros van a decir ¿de dónde lo sacamos? pues de la reforma fiscal estamos en el pico de necesidades en estos momentos vendrá el valle espero que llegue pronto y por lo tanto se reducirán las necesidades de financiación del modelo pero la democracia española no puede dejar en la estacada a la gente que peor lo está pasando y si de los sindicatos depende no la vamos a dejar y está el sistema de pensiones y termino con esto antes decía alguna cosa en relación a la situación del fondo de reserva la crisis de empleo es determinante para la evolución del sistema de pensiones en nuestro país corregir esa situación pues es clave para dar solidez al sistema de pensiones pero aunque la corrijamos todos y todas sabemos desde hace mucho tiempo cuál va a ser la evolución demográfica sabemos que en el año 2030 2040 tendremos 15 millones de pensionistas y jubilados en nuestro país sabemos también aunque miremos para otro lado que el sistema necesita cuatro puntos adicionales de financiación en términos de Producto Interior Bruto no mañana de aquí a ese periodo o en este periodo y por lo tanto ya no cabe hablar de la seguridad social como se hablaba hace unos años no cabe mantener el signo de la reforma realizada en 2013 que supuso la voladura espero que solo temporal del pacto de Toledo por el actual gobierno factor de sostenibilidad y fórmula de revalorización de las pensiones esto hay que corregirlo porque si no si no se corrige y no se actúa sobre los ingresos la tasa de reposición que hoy está por encima del 70% en el año 2050 quedará situada por debajo del 50% por lo tanto mucha menor calidad para las pensiones en nuestro país los presupuestos generales del estado tienen que completar la financiación no se puede cargar a las cotizaciones que nacen en las empresas elementos que tienen que salir de impuestos generales por ejemplo sistema de supervivencia los costes de funcionamiento del propio sistema de la seguridad social porque todos los departamentos ministeriales y la actividad del gobierno se gestiona con cargo de impuestos y la gestión de la seguridad social incluso la parte que no es contributiva se paga con cargo a cotizaciones sociales 3.000 millones de euros están ahí eliminación de las tarifas planas de las bonificaciones con cargo a cuotas si se quiere bonificar que se bonifique con cargo a impuestos son una cantidad de recursos muy importante salario mínimo que determina la base mínima de cotización de estope hagamos lo pactado sin minar la competitividad de las empresas de las bases máximas de cotización alineándolas un poco con la realidad porque tiene que cotizar mucho más proporcionalmente un trabajador que cobra 500 euros que una persona que se lleva 100.000 al año no es lógico la carga está mal distribuida también en materia de cotizaciones sociales en fin son una serie de cosas que son en mi opinión las que deberían orientar la acción del gobierno nosotros estaremos en las mesas de negociación si se abren impulsaremos otras cuando haya resistencias a abrirlo pero también advierto lo decía Nicolás y con mucho sentido lo dice otra mucha más gente no es en los momentos agudos de la recesión económica cuando se producen las convulsiones sociales aunque nosotros tuvimos el episodio muy importante del 15M en el año 11 es en los momentos de recuperación económica como sucedió en el 88 cuando la gente percibe que después de haberle exigido sacrificios importantes cuando llega el momento de los beneficios estos no le alcanzan o no le alcanzan de forma suficiente si leemos adecuadamente esto podremos evitar que este país se vea sometido a fuertes convulsiones sociales pero hay que dar cauce a las aspiraciones legítimas de la gente y el sindicato las va a abanderar con todos los medios que la democracia española coloca a su alcance muchas gracias muchas gracias Ignacio muchas gracias Nicolás por la presentación Blanca Agos de Terescinco le pide que valore usted el pacto de investidura entre el Partido Popular y el PSOE también le pregunta si cree posible un gobierno estable Laura López de la Sexta le pregunta qué espera usted de esta legislatura y si cree realmente que podrán sacar adelante reformas bueno vamos a ver yo no salvo que lo hayan negociado en privado y que no conozca la gente no veo un pacto de legislatura entre el Partido Socialista y el Partido Popular más escuchamos lo contrario en Blanca decía de investidura el acuerdo para abstenerse lo dije de forma bruta hace unos días cada uno se suicida como quiere yo creo que el Partido Socialista igual es un poco exagerado el Partido Socialista puestos a lo que se ha puesto pues tenía que haber hecho lo que otros sentarse a negociar con Luz y Tecigrafos para conseguir contrapartidas no lo ha hecho no lo ha hecho y además en ese afán por anular a la otra parte de la oposición de izquierda y la de esta por anular al Partido Socialista pues han impedido que hubiera un gobierno de cambio en nuestro país creo que que ambas formaciones Unidos Podemos y el Partido Socialista han leído mal la teoría del sorpaso que puso en boga hace ya bastantes años el Partido Comunista italiano no nació para competir entre las fuerzas de izquierda para ver quién superaba a quién nació para intentar alcanzar el gobierno desplazando a la derecha y en España se está utilizando para otra para otra cuestión gobierno estable tengo para mí pero igual me equivoco que Mariano Rajoy una vez que sea investido presidente que lo ha tenido complicado para llegar a esta posición en la que está en este momento va a tener más fácil gobernar que haber llegado a ser presidente porque la matemática parlamentaria es cerca y la confluencia de intereses le puede llevar fácilmente si despeja alguna incógnita a acuerdos con las formaciones nacionalistas de derecha en nuestro país ahí hay una mayoría natural suficiente para gobernar tendrá la pintura suficiente de momento parece que no para dar salida al conflicto territorial a la crisis de Cataluña España que va a depender en gran medida la estabilidad de cómo se tiene esto pero también adivino si no tengo bola de cristal un periodo de tiempo estos años que se inician ahora en el que comprobado que el partido socialista es no ideable pues crecerá la presión mañana para que el partido se ascenda pasado para que apruebe los presupuestos generales esto por responsabilidad todo esto por responsabilidad por el bien de España la gente importa poco pero por el bien de España ¿sacarán adelante con una cierta facilidad los presupuestos generales del Estado para el año en esta primera lo tiene más lo tiene más complicado porque hay que despejar algunas algunas cosas pero si se asienta en estos primeros meses creo que puede que puede hacerlo ¿y la tercera cuál era? ¿no había apuntado? vamos a ver nada ¿qué esperan de la legislatura? se lo preguntaba Laura de la sexta yo lo que lo he intentado lo he intentado decir yo lo que lo que espero y es una frase solo es que se alinee la economía con las necesidades de las personas que es recuperar la calidad perdida por la democracia española a base de gobernar por decreto decreto ley real decreto etcétera etcétera que ha usado incluso al Parlamento el debate de cuestiones muy importantes o la reversión de leyes como el Código Penal en materia de derechos fundamentales como el derecho de huelga o la ley negaza o algunas otras cuestiones y espero que sea la legislatura porque consigamos una correlación de fuerzas que permita impulsarla de solidificación de un sistema público de pensiones adecuado a las necesidades de la gente en nuestro país en esa expectativa que tiene usted cuenta con ciudadanos o les da por pasados al lado oscuro yo creo que hay que contar con el conjunto de las formaciones políticas que hizo con Ciudadanos es con uno de los partidos que hablamos no todos los días pero con cierta seguridad ahora en el proceso hacia la investidura y espero que mañana en relación con la acción del gobierno nosotros vamos a ser muy proactivos en el Parlamento en la legislatura con mucha pluralidad en la Cámara menos en el Senado es la anomalía que tenemos de composición del Senado en nuestro país pero vamos a ser muy antiguos en el Parlamento y vamos a hablar con todas las informaciones no perdió Pablo Iglesias una oportunidad de oro al no poner fácil a Sánchez formar gobierno en la legislatura anterior es decir pidiéndole tantas cosas que hacían imposible que el PSOE aceptase para dar forma a esas expectativas muy importantes que se habían generado en una parte significativa a la población española y que se expresó en el voto sobre todo en diciembre del año pasado Luis Díaz le pregunta ¿qué le parece el anuncio de una posible convocatoria de huelga general por la investidura de Rajoy anunciada por Podemos no está usurpando esta formación política el papel que le corresponde a los sindicatos sobre ese tema hay más preguntas ¿desde dónde a cero David Robles dice comparte comisiones obreras la intención de Podemos de tomar las calles en esta legislatura apoyará su sindicato una acción como rodear el congreso Luisa Fernández dice ¿habrá un otoño guión invierno calientes usarán los sindicatos de la huelga general si en los próximos meses el gobierno no resulta tan flexible como promete ahora Arturo Criado dice Pablo Iglesias llama a la movilización de la calle y no descarta una vuelta una huelga general ustedes ahí tienen mucho que decir estamos en clave de huelga general o todavía es demasiado pronto todavía no hay presidente del gobierno faltan unas semanas para que tengamos gobierno como para estar organizando una huelga general contra la acción del gobierno en fin yo no soy de los que descarte nada pero no está en estos momentos en la agenda sindical la preparación de la de la huelga general yo he dicho cuáles son en mi modesta opinión y ahora cuando salga de aquí tenemos reunido o tendremos reunido el Consejo Confederal de Comisiones Obreras para preparar el próximo ciclo no no soy de la opinión de anticipar cosas o de o de amagar o de amenazar esto de que viene el lobo que viene el lobo y luego cuando llega el lobo pues tenemos un problema porque no lo identificamos ¿no? Nosotros no estamos el sábado no vamos a estar rodeando el Congreso creo que además es un rodeo largo ¿no? el que se va el que se va a hacer no estamos yo creo que hay que dejar al Parlamento que cumpla su función en este en este momento ya habrá ocasión para todo ¿no? Yo no le he escuchado a Pablo Iglesias en puridad lo digo ir a hablar de una huelga general contra la investidura de Rajoy si he oído cosas que hacen referencia a la posibilidad de la convocatoria creo que la primera la hizo en Mérida donde hacía referencia a unas declaraciones del secretario general de UGT que había en una entrevista hablado de una posible huelga general y tal y dijo algo así como que si los sindicatos convocan una huelga general Podemos estará en la misma y además se notará su presencia en fin bueno cada cosa en su en su momento ¿no? Nosotros hoy lo voy a proponer al Consejo Confederal vamos a preparar espero que con la Unión General de de trabajadores un catálogo de de medidas no sé si es la definición más afortunada que conecten con las 20 propuestas de cambio que hicimos a los partidos antes de las elecciones generales que creo que contienen las bases de un programa de reformas reales que necesita nuestro país alrededor de esas 20 medidas actualizadas al momento presente vamos a reclamar cambios en la acción del gobierno escenarios que prefiero de negociación y en todo caso intentaremos ganar hegemonía en la sociedad española para impulsar esas medidas y que se conviertan de verdad en propuestas concretas y tengan apoyo desde los presupuestos generales del Estado en su caso se trasladen al Parlamento para la acción del legislativo etcétera etcétera esto es lo que va a determinar la acción a futuro de comisiones de comisiones obreras como veo que pueda haber resistencias muy importantes si trataré de preparar al sindicato para cualquier circunstancia Jaime Linares del economista le pregunta que es lo primero que le dirá o propondrá Mariano Rajoy cuando sea investido y yo le pregunto si nos puede decir algunas de las tres o cuatro líneas maestras de esas reivindicaciones algunos puntos en común de todas ellas lo primero que le daré es la felicitación usted es muy amable sí y después ayer yo he tomado nota además tomé muchos apuntes porque a veces aunque estoy con el teléfono estoy con el ipad en el congreso lo que estoy haciendo es escribiendo allí no jugando a los marcianos como alguien quiso decir de cándido y de mí un día que estábamos allí con esto y tomé muchas notas y apunté que inmediatamente que sea elegido presidente del gobierno va a convocar a los interlocutores sociales no mencionó la palabra sindicatos pero supongo que nos incluye ahí entonces bueno si eso es así en los próximos días tenemos esa convocatoria hoy tenemos el consejo confederal pero no creo que esté muy lejos el consejo de lo que le voy a decir necesitamos un plan para la activación del empleo de verdad un plan de choque por el empleo en nuestro país necesitamos corregir la reforma laboral en elementos significativos como son la contratación el despido y la negociación colectiva al menos al menos hay una parte de las cosas que tenemos que hacer con las organizaciones empresariales sobre todo en relación con la negociación colectiva recuperación del ámbito de prevalencia en el convenio sectorial para dar consistencia a la negociación colectiva en nuestro país y evitar el dumping social que se puede generar en un tejido económico que tiene España necesitamos hablar de sujetos legitimados quien puede negociar un convenio necesitamos hablar de modificación sustancial de condiciones de trabajo de inaplicación y de ultraactividad al menos y en la negociación colectiva y en la sociedad hay que hablar de igualdad hay que hablar de plan por la igualdad en nuestro en nuestro país además de contra la violencia machista etcétera etcétera quiero que una de las primeras cuestiones que hablemos sea de las pensiones y la tercera es la iniciativa legislativa popular que tenemos en el Congreso Blanca Pascual de Radio Nacional de España dice Rajoy dijo ayer que abriría el diálogo social y al mismo tiempo descartó tocar la reforma laboral como se compatibiliza a eso Ángeles Pelayo de Antena 3 dice Rajoy dijo ayer que la reforma laboral crea empleo y que no va a dar marcha atrás ¿cómo van a actuar los sindicatos en esta situación? Bueno pues yo veo difícil compatibilizar lo que hay que hacer con esa idea de no mover una coma de las reformas incluida la laboral que se hicieron en la etapa en la etapa anterior lo veo difícil no sé le escucharé ya más en directo cuando cuando nos llamen para ver cómo se puede hacer a lo mejor se puede hacer y yo no lo y yo no lo acabo de ver no acabo de entender creo sinceramente que hay que recuperar el papel de la negociación colectiva que es un papel fundamental para impulsar el empleo la calidad de los salarios las condiciones de trabajo etcétera etcétera pero con el corsé que actualmente establece la reforma laboral el estatuto de los trabajadores pues parece emisión poco menos que imposible por lo tanto habrá que modificarlo lo diga el presidente del gobierno o no lo asuma el presidente del gobierno o no en fin creo que eso es creo que es básico Pedro González dice tiene usted alguna sugerencia de donde recortar los 5.500 millones de euros que Bruselas nos exige para cumplir con el pacto de estabilidad Sara Baró dice el déficit ha alcanzado en septiembre el límite de todo el año 28.531 millones de euros ¿cómo vamos a afrontar su reducción? es que yo no creo que ese sea el viaje que tiene que que tiene que hacer nosotros estamos proponiendo un camino alternativo le estamos proponiendo al gobierno y le apoyaremos si lo hace que vaya a Bruselas y que con el respaldo del parlamento y de la sociedad española intente negociar flexibilidad para alcanzar los objetivos de déficit público y por otra parte que haga los deberes dentro de España en la lógica contraria a la reforma fiscal de Montoro que lo que ha hecho es drenar recursos imprescindibles de las arcas públicas que ahora nos impiden hacer las cosas que tenemos que hacer España necesita de forma urgente una reforma fiscal nosotros no tenemos un problema de ingresos perdón no tenemos un problema de gasto tal vez ineficiencia en algunas partes del gasto público pero eso se corrige con la acción de las administraciones públicas tenemos un problema de ingresos un diferencial de ingresos que según unos analistas u otros sitúan entre 8 y 9 puntos de producto interior bruto con respecto a la eurozona y eso es lo que determina nuestra incapacidad para sostener el gasto social y la inversión pública necesaria en nuestro país y por eso tenemos un diferencial de gasto social en España con respecto a la eurozona de entre 5 y 6 puntos de producto interior bruto que es lo que determina la más baja calidad de nuestros servicios públicos con respecto a los de los países del entorno necesitamos una política fiscal suficiente que reparta la carga de forma equitativa que acabe con la dualidad del sistema un modelo que grava más a las rentas del trabajo que a las rentas del capital en fin necesitamos una política fiscal eficiente y suficiente para impulsar el crecimiento y sostener el modelo social si no es imposible si no es imposible nosotros por hacer el ajuste de 5.500 millones de euros dejamos en la estacada a los 1.500.000 600.000 hogares donde no entra ningún ingreso esto es el futuro que le queda por delante a la sociedad española hay que revisar en profundidad la política fiscal como hay que revisar la financiación de la economía desde el sistema financiero seguimos teniendo un problema de crédito y los bancos no están jugando el papel que tienen que jugar en una economía como la española y por eso nosotros somos reacios y lo digo antes de que me lo pregunten a la privatización de Bankia y del banco Marenostrum porque nos parece que España necesita el instrumento y no es ideología de una banca pública que cubra deficiencias que tiene el sistema bancario en nuestro país que junto con el ICO se convierta en un instrumento de acción con criterios profesionales con rigor pero una banca pública sin remover esos temas la política fiscal y la financiación bancaria es muy difícil cuadrar el déficit sostener el crecimiento económico crear empleo y satisfacer las necesidades de las personas Alfonso Jiménez de People Matters le pregunta qué postura tiene comisiones obreras ante la necesidad de alargar la vida laboral para poder retrasar el pago de prestaciones César Benavente le pregunta si usted está de acuerdo con sufragar las pensiones de viudedad y orfandad vía presupuestos es decir vía impuestos le pregunta también cómo hay que abordar el futuro incierto de las pensiones en España Bueno creo que lo he dicho a lo largo de mi intervención pero no tengo ningún problema en repetirlo primero yo creo que en materia de seguridad social hay que dejar de operar con ocurrencias y no trato de descalificar a nadie porque hay ideas encima de la mesa procedentes de diversos sitios que me parecen útiles otras no otras no yo más que esa idea de prolongar para quien pueda la vida laboral para compatibilizándola con el cobro del 100% de la pensión que por cierto ya se puede hacer no con el 100% con el 50% en el caso del trabajo autónomo y demás creo que lo que habría es que recuperar una idea que pusimos en marcha y se instaló en la ley de seguridad social que es la de la jubilación flexible hay sectores donde se puede mantener la actividad más allá de los 66 ahora 67 años pero en otros donde esto es imposible donde la gente necesita de verdad salir de manera anticipada a esas a esas edades la salida anticipada tiene una penalización posiblemente excesiva si nosotros conseguimos en otro momento del empleo porque también las cosas que se proponen hay que ponerlas en conexión con la realidad del empleo no vayan a entender los jóvenes que lo que estamos es cerrándoles el acceso definitivamente al empleo en nuestro país pero si progresivamente instalamos un sistema de jubilación flexible que incentive la permanencia a través de la mejora de la expectativa de pensión y facilitamos la salida con menos penalización de la gente que tiene que abandonar el mercado de trabajo de forma temprana bueno esto en Suecia ha funcionado en España aún sin haberlo desarrollado completamente sirvió para ir ganando en relación con la edad real de jubilación que se iba aproximando progresivamente a los 65 años en el último periodo hasta que bueno pues se adoptaron medidas como las que se tomaron en estos años y ha vuelto a descender la edad real de jubilación en nuestro en nuestro país he dicho antes lo diría de otra manera hay que completar la separación de fuentes de financiación del sistema de seguridad social no no es descajar partes del sistema del sistema de seguridad social ahora me refiero a todos los temas de supervivencia pero no es lógico que una parte al menos del sistema de supervivencia cuyo derecho no nace por el hecho de haberse generado en la empresa se financie con cotizaciones sociales tiene que financiarse con impuestos en nuestra opinión es un tema yo sé que es un tema importante son 21.000 millones de euros y no recuerdo mal lo que cuesta todo el sistema de supervivencia en nuestro en nuestro país pero como eso otras partes que hoy cargan sobre cuotas tienen que pasar a ser financiadas progresivamente con impuestos hay que hacerlo en un recorrido suficientemente alargado en el tiempo porque los recursos no son infinitos y por lo tanto bueno pues hay que ir un juego de compensaciones de manera que mejorando los ingresos y aliviando la carga a las cotizaciones sociales consigamos estabilizar el sistema de seguridad social para que en esos años que hacía referencia anteriormente el sistema tenga al menos la misma calidad que tiene ahora que en muchos casos no es mucha y si puede ser revisada deberíamos hacerlo ¿Usted no cree que don Marino Rajoy no va a aceptar de ninguna manera subir los impuestos a la base rica de su electorado en la que confía para que le salve de que le salve los muebles en caso de unas no improbables elecciones anticipadas que ayer dejó entrever que esa podría ser la solución si no le dejan gobernar de alguna manera Sí, ayer amenazó a la oposición con hacer o provocar las elecciones en el momento en que le conviniese pero esto va a estar ahí en el paisaje no iba a subir los impuestos en el año 2011 en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones y luego conocimos la subida de impuestos más fuerte de la historia reciente de nuestro país tampoco lo iba a hacer Ángela Merkel y después tuvo que hacerlo pues va a depender va a depender de que la presión de la sociedad española fuerce cambios para poder dar satisfacción a las necesidades que están ahí a la vista de todo el mundo y nosotros vamos a intentar ser el cauce de esa presión prefiero hacerlo en la mesa de negociación que de otra manera pero si no pues lo haremos de otra manera y luego decir que no se van a subir los impuestos a los ricos pero luego cargar sobre la parte menos favorecida de la población a través de una subida del IVA como la que hemos conocido por no hablar de Portugal o Grecia con el IVA en el 23% pues me parece bastante cínico ¿a quién prefiere usted como ministro de economía a Luis de Guindos a Cristóbal Montoro o a un nuevo candidato ¿cree posible que de Guindos esté poniendo la condición de ser vicepresidente del gobierno para no estar bajo la todopoderosa Soraya Sáez de Santa María y ver ampliadas sus competencias? Yo preferiría a alguien del Gabinete Confederal de Comisiones Obreras pero no es posible por lo tanto no señalaré a ningún otro La última pregunta la hace Álvaro Coutelén de la COPE que quiere saber si se va a presentar usted como secretario general de Comisiones Obreras en el Congreso del próximo mes de junio Pues le diré lo que le dije la última vez que estuve aquí que me parece que fue en febrero de este año de esto no hablo En nombre de Asisa representada hoy por don Ramón Casanova de BT representada por don Emilio Cortés don Miguel Mau de Red Eléctrica de España despide el acto Muy brevemente que estamos ya casi fuera de tiempo agradecer primero a don Nicolás Sartorius su cercana y aguda introducción de don Ignacio y a don Ignacio Fernández Toso por compartir con todos nosotros y por la claridad con la que lo ha hecho sus reflexiones y su visión sobre la política sobre la situación social y sobre la situación económica en nuestro país y por supuesto a todos ustedes por su presencia aquí y por su participación Muchas gracias ¡Gracias!